Es la plataforma tecnológica exclusiva de Agencia Auto, diseñada y desarrollada para administrar y controlar tu vehículo Renault en tiempo real y desde cualquier parte del mundo, ofreciendo beneficios de gran impacto como seguridad, reducción de costos, prevención de accidentes, protección de tu patrimonio y optimización de recursos. ¿Cuáles son sus beneficios? Atención, las 24 horas los 7 días de la semana. Identificación del conductor. Localización, rastreo y asistencia de tu Renault. Georreferenciación y puntos de interés. Alertas y comandos de apertura de puertas y límite de seguridad. Recuperación e inmovilización de tu vehículo en caso de hurto. Monitoreo de los datos o estadísticas de tu Renault. Manejo del programa desde el celular por la app. Comunícate con tu asesor de confianza Agencia Auto para iniciar el proceso de tu asesoría y compra de tu nuevo servicio. O llámanos al 444-4940. O si deseas hacerlo, a través de la página web.